buenas bienvenidos al canal yo soy 189 y hoy os vengo a presentar otro vídeo más de compras de ediciones así un poquito más curiosas y esta vez es la película robin hood de dirigida por ridley scott que es la del 2010 está protagonizada por russell crowe haciendo el papel de robin hood y que blanchen haciendo el papel de lady marian que serían los protagonistas fue una película que recibí no recibió muy buenas críticas recibe algún palo que otro como muchas películas últimamente de ridley scott yo tengo que decir que a mí la película me gusta no es la mejor que he visto de robin hood pero bueno a mí la película no me desagrada y quiero echarle un revisionado porque hace tiempo que no la veo de haber visto dos o tres veces y la verdad que tengo ganas de revisionarlo pero tengo bastantes películas ahora por revisionar o por conocer pendientes y bueno no la priorizó le dieron un 6 con una film affinity y ya veis que no tiene muy buena nota y se han hecho 10 películas sobre el personaje de robin hood vale las que voy a comentar no son las de animación vale las de animación no no se cuentan vale pues la primera sería una película muda titulada robin hood que es de 1912 la segunda sería robin de los bosques que es muda también es de 1922 ambas no no las he visto y la tercera si la he visto que es robin de los bosques protagonizada por error flin y es de 1938 está considerado una de las mejores películas de aventuras de la historia yo tengo que decir que es muy buena película no la tengo mi colección pero tengo ganas de hacerme con ella la cuarta sería los arqueros del rey de 1952 que tampoco la he visto la quinta sería robin y maria protagonizada por son conner y jodri headburn de 1976 esta película si la he visto pero la he visto hace muchos años y tengo ganas de pegar un revisionado porque no la recuerdo tampoco muy muy bien la sexta sería los héroes del tiempo protagonizada por terry gillian o sea protagonizada no perdón la dirige terry gillian es de 1981 la séptima es robin hood el príncipe de los ladrones que es protagonizada por kevin costner y morgan freeman que es de 1991 la octava son las locas locas aventuras de robin hood que es de 1993 y está dirigida por mel brooks esta película junto con la de terry gillian me las he apuntado porque tengo bastantes ganas de verlas no las no las no me sonaban ni siquiera ninguna de los dos mira los héroes del tiempo ni las locas locas aventuras de robin hood y tengo ganas de verla la novena que sería esta película que venimos a presentar que evidentemente la he visto como ya se he comentado y la décima sería robin hood que es la protagonizada por taron esgerton y jamie fox que es de 2018 es una película que no he visto vale bien pues vengo ahora a presentar ya que os hablé un poquito así por encima la caja y ya os digo que me parece brutal como está hecha con el lazo evidentemente y al abierto aquí no hay nada lo tengo todo sacado pero mostrándolo poco a poco es una cajita bastante ancha y bastante profunda vale bueno pues voy a dejar esto por aquí y voy a empezar a mostrar las cosas vale lo primero que nos va a enseñar va a ser un certificado aquí no pone el número de tirada que hay esta pone que es la siete mil cincuenta y seis pero no sé hay en otras ediciones que te pone el número de tirada no se lo veo innecesario si no bueno vamos con el blog bueno un pequeño cuadernillo un blog que me recuerda las estos sacaron también molis algo creo que se llaman los cuadernos estos que son de películas vale yo tengo por aquí algunos más como por ejemplo el de la película de the hook que éste lo suelo utilizar para apuntar pues de directores y todo eso lo que tengo así manualmente para echando un ojo aunque tengo una aplicación que me viene pero bueno para más para saber cuál sí tengo y cuál no ya os digo que tampoco no sé meterlo en una edición así es un complemento pero veo que es rellenar por rellenar vamos por decir vamos a meter un blog de estos y ya os digo tampoco porque es que hay películas que te esto te podían sacar una edición y haber hecho la película con el blog como han hecho yo os digo muchas películas vamos luego con un pequeño libreto de esos y evidentemente es una edición alemana como mucho nos pasa que viene vale el libreto lo ponen así como una estética un poco clásica antiguo y aquí vemos los personajes y os digo es un libro bastante fino o sea básicamente es presentando los personajes que salen en la película y tampoco no sé me parece que no es que es muy es que ya está es que veis es me parece muy fino no se podían haberlo haberme quitado un blog de esto y haber puesto algo más grueso un digibook un digibook aquí hubiera estado muy bien luego viene también unas postales de la película porque son postales vale aquí detrás viene esto estos son postales y vemos aquí que es un cartoncillo aquí secuencias de la película y os digo que qué tema de que viene bastantes cosas es lo que lo que le veo lo bueno que le veo a esta película que por el precio que me ha salido viene bastantes cosas vale a mí me ha costado 30 euros lo puso se puso en movies y aproveche creo que no incluso no llegó a los 30 euros pero fue 29 con algo pero bueno con el redondeo 30 euros tengo que decir el pro de esta película que es la película ambas vienen blu-ray y en dvd vale es una película que se ve bien se escucha bien está probando el audio para ver si tenía castellano ambas tienen castellano que es el punto a favor que tiene también tengo que decir que vienen las dos versiones que universal nos lo presenta con dos versiones la versión que se sacó en cines y luego el montaje del director y que venga un estilo me parece bien lo que pasa que el estilo no sé tampoco me parece muy bonito a mí esto es que te no me termina de convencer este tipo de estilo casi no sé creo que pegan ha puesto alguna imagen más os lo voy a enseñar si por dentro para que vemos el blu-ray y el dvd y os digo que que contiene en castellano ambos vale esto os lo puedo garantizar porque lo he probado yo tanto uno como otro y ambos vienen en en castellano así que si no tenéis la película ya os digo que yo esto lo sacaré luego y lo dejaré con los demás steelbook esto voy a dejar por aquí y voy a quitar los discos luego venía con la pegatina está aquí puesta de de lo de la edad se puede quitar fácilmente y luego viene que esto no se me parece un poco sin sentido no sé por qué le metes unas unas cartas de póker no están todas personalizadas vale la dama el rey si están con los personajes vale en todos los palos son los mismos y os digo que ese detalle bien vale la imagen por lo menos no son repetidas como vemos siendo distinto color pero no le encuentro no lo encuentro yo sentido a que te metan las cartas que no sé qué tiene que ver con la película y luego por último tenemos un llavero vale el llavero lo voy a acercar más aquí lo mismo no sé esto lo veo aquí como vamos a hacer un llavero de la película y lo ponemos no sé quizás me hubiera gustado algo más que tuviera sentido de la película ya os digo los contras que le veo como nos apunta aquí que no contiene un libro en condiciones que es muy finito vale es que el contenido es que es lo que digo que es que es innecesario ver aquí las cartas estos no sé que se hubieran currado un poco más igual que lo del libro las cartas de póker es que es eso no sé qué pintar las cartas de poco es que no tiene nada que ver con la película metes el este y dices vale pues vamos a meterle con vamos a meterle cosas para venderla y vamos a poner esto esto y esto y el diseño del estilo yo digo que no me ha gustado nada pero bueno yo digo que me parece una una edición que si la pagas entre 25 35 euros está bien más barata es muy buen precio se apagar 20 euros ya tiene un estilo tiene castellano me parecería 20 euros que sé que hay gente que vamos a seguir ese precio incluso más barato pero a día de hoy conseguirlo por 20 o menos es un nuevo en precio pagar más de 35 me parece caro vale yo he pagué 35 euros por el boy y el boy me parece bastante más completa la edición que está este ha sido el vídeo espero que os haya gustado comentarme cualquier cosita darle a like suscribiros si no estáis suscritos yo os espero en otro vídeo más de de compras o de lo que se tercie hasta otro vídeo chao gracias